Si bien ya comenzó la temporada oficial, el cierre del mercado de pases se tiró unos días más y River aceleró en las últimas horas para contratar futbolistas de cara a poder completar su plantel. Vamos a hacer un repaso por los jugadores que ya han llegado a Núñez y quienes pueden arribar en las próximas horas de cara a la temporada 2024. La primera cara nueva fue la del uruguayo Nicolás Fonseca, quien ya había sido contratado por River a mediados del año pasado, pero que recién arribó al club en enero de este año. River pagó 2.200.000 dólares por el 60% de su ficha. Su contrato vence en diciembre del 2027 y su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros. Después de muchas idas y vueltas, Rodrigo Villagra finalmente cumplirá su sueño y vestirá la camiseta de River en este 2024. El ex mediocampista de Talleres y Rosario Central firmó un vínculo con el más grande hasta diciembre del 2027 y River abonará una suma cercana a los 9 millones de dólares. El dato de color es que es hermano de Cristian Villagra, el ex futbolista de River que salió campeón en el año 2008. Agustín Santana fue el nombre elegido para reforzar el lateral derecho. El uruguayo de 26 años que viene de brillar en defensa y justicia también firmará un vínculo por cuatro temporadas con River. Y el más grande abonará una suma cercana a los 3 millones de dólares.